¡Suscríbete! 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 ¡Azalda, salda, salda! ¡Vamos a bailar con un tirudo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Venito a sacarlo! ¡Venito a sacarlo! ¡Cocito para adelante! ¡Cocito para adelante! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que pasamos esa noche! ¡Mesejando al bondicero! ¡Y al cumpleaños a los cerdos! ¡Vamos con alegría! ¡Con alegría! ¡Vamos para Mamias Fernández! ¡Dónde está Mamias Fernández! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! 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 ¡Castanza! ¡Dónde está la Mamias Fernández! ¡Avenzano! ¡Bailamos a dos a dos! ¡Bailamos a dos a dos! ¡Tú la vida, carajo! ¡Tú la vida! ¡Así como baila que cocinara la chica en el amarillo! ¡Hay que dar gracias a Dios! ¡Carecida! ¡Estamos cruzando premita batería! ¡Y Diosito todavía nos tiene con vida! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Hay que ser bien agradecido! ¡De todos los días que le levantamos! ¡Abierto a los ojos! ¡Con los tres ojos! ¡Eh, pero la batería está en la cama, la rique! ¡Regarde! ¡Vamos! ¡Vamos a la reina! ¡Suscríbete!